Bueno, primero muy contento por los chavales. La verdad es que es una pena el tema de las fichas, que no pueden jugar todos. Había que elegir porque encima Alex Domínguez también es ficha del B. Por lo tanto no teníamos muchas opciones. No queríamos cometer el riesgo o tener el peligro de que el partido se nos fuera por nuestra negligencia. Así que no han podido jugar todos los que a mí me hubiera gustado, pero yo creo que Coco avanza, que Coco puede ser un jugador para nosotros importante. Sergi Cardona creo que ha estado muy muy bien. Le hemos quitado por la tarjeta porque pensábamos que podía tener problemas con Paulino, pero el chico ha cumplido los 45 minutos muy contento con él. Bueno, y a Juan ya le conocíamos, pero la verdad es que es un jugador muy interesante y que la verdad yo creo que puede estar con nosotros tranquilamente. En cuanto al futuro de los jugadores, pues me remito a lo que he dicho antes a tu compañero, que hasta que el presidente no dé esa rueda de prensa y el presidente no hable con vosotros, la verdad es que yo mejor es que no me pronuncie de nada. Gracias.